Un nuevo hecho de tránsito ocurrido en el tramo Peñón Blanco-Cuencamé de la autopista Durango-Gómez Palacio dejó como consecuencia la muerte de un trabajador de dicha vía de comunicación, además de lesiones de consideración en tres más que fueron hospitalizados. La persona fallecida es Manuel Ambrís Ambrís de 49 años de edad, mientras que los lesionados son tres varones de 22, 29 y 33 años que fueron llevados a distintos hospitales de la comarca lagunera para recibir atención médica. De acuerdo a la información disponible, fue el jueves por la noche cuando el conductor de un tractocamión Kingworth, que circulaba por dicha vía de comunicación, no se percató de la presencia de los trabajadores que estaban al costado de una camioneta Chevrolet de tres toneladas realizando reparaciones urgentes. Dicho operador se impactó en la unidad motriz y de paso arrolló a las cuatro personas, provocando la muerte inmediata de Manuel Ambrís Ambrís, esto en el kilómetro 109 de la referida vía de comunicación, a solo tres kilómetros de distancia de donde el miércoles, un día antes, fallecieron dos escoltas de la Dirección Municipal de Seguridad Pública en un aparatoso percance. Personal de la Guardia Nacional se hizo cargo de los procedimientos correspondientes en este hecho, mientras que el agente del Ministerio Público abrió una investigación para dar con el paradero del chofer que se dio a la fuga. Con imágenes de Brian Hernández, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.